Bienvenidos al podcast Brisas de Vida en Chosen Radio NYC.com, un aliento de vida para tu alma. Cada día Dios te da la oportunidad de marcar la diferencia, de escribir un nuevo renglón en el libro de tu vida. Quizás hay muchas páginas que quedaron en blanco y otras que quisieras arrancar. Pero recuerda, cada día tú decides que escribirás en ellas. No estás condicionado a las circunstancias, ni al pasado. Si eres hijo de Dios, tu vida está en sus manos. Y si le dejas, Él guiará tus pasos. Sus pensamientos son más altos que los tuyos. Isaías 55.9 Hoy tienes la oportunidad de parte de Dios de escribir un nuevo renglón en tu vida. Dile, amado Espíritu Santo, te pido que me guíes y me dirijas en cada letra que escribiré en ellas. Nunca dejes de creer, porque el que prometió es fiel para cumplir sus promesas. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Estará contigo siempre, por siempre. 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 Gracias.